Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para luchar Las virtudes también ¿Quién nos llamó a su luz? Somos el pueblo de Dios Somos un granos cariño Y su Espíritu Para darnos poder Ser testigos de Él Y llevar en su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsar No podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y nación Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para luchar Las virtudes también Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos un granos cariño Somos un granos cariño Somos un granos cariño Somos un granos cariño Y su amor nos impulsar No podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad